¿Qué pasa gente? Estamos de regreso otra vez más en el canal y esta vez estamos con un nuevo juego y pues por como son las fechas, digamos en plan Halloween, que de hecho esto no sé si lo voy a subir el 31 o el día primero es decir, dependiendo del tiempo que tenga, ya veré dónde lo subo, no sé por qué me puse así, pero bueno estamos en Identity B o 5, ok ya estamos de regreso, una disculpa por esa pequeña pausa tuve que salir básicamente corriendo, pero bueno, como les iba diciendo, estamos en Identity 5 así lo voy a Mario, ok ¿qué es esto? esto es de lo decorativo que pusieron y pues bueno, básicamente esto es como el juego, el cual no me recuerdo su nombre y el cual viene el tipo ese malo a querernos matar, bueno va a matar a la compañera y me voy a quedar aquí, necesito, o sea acabo de regresar corriendo para poder jugar pensé que me iban a matar pero no, ok, ok esperemos que no me lo traiga para acá, me voy a largar a otra parte y bueno, les voy a explicar lo que consiste, bueno en lo que consiste esta, digamos la dinámica de este juego que viene por, o sea, impresionante, impresionante lo que es la, o sea, como venga por mí como venga por mí, o sea, va a venir a por mí, va a venir a por mí, es que estoy casi seguro o sea, es decir, yo tengo una mala suerte para esto, pero que no se imaginan, o sea, que no se imaginan ok, creo que ya me dejó de seguir, o sea, voy a buscar uno de estos radiotransmisores y vamos a empezar a arreglarlo nosotros tenemos que arreglar todos los transmisores es decir, lo, digamos, las víctimas tenemos que arreglar todos estos transmisores y con esto vamos a abrir la puerta para salir es decir, esto es, digamos, una copia del juego que no me acuerdo cómo se llama pero que seguramente ya se los he puesto en el en lo que es la pantalla ok, se viene, perfecto, tenemos uno de momento vamos bien de momento vamos bien y se acaban de cargar a una compañera, tengo que ayudarla es decir, ok, voy a ir, voy a ir, voy a ir o no es decir, la está campeando, que es lo peor de todo o viene para acá no, 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 la sigue campeando y veo que tiene un poquito de lag o soy yo el que tiene lag me cago en todo ok, creo que con esto creo que con esto lo acabo de alertar y ha visto que creo que nadie viene a por él digo, nadie viene a querer ayudar a la compañera entonces, me la voy a jugar sí, me la voy a tener que jugar yo evidentemente me la voy a tener que jugar yo ya me vio, ya me acabo de ver seguramente me va a querer golpear si me golpea estoy no puede ser en serio, en serio o sea, el tipo el tipo de ser el ole, 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 ok yo le puedo hacer yo le puedo hacer que gane un poquito de tiempo yo le puedo hacer que gane un poquito de tiempo no puede ser dime por favor que la suelta ok, la acaba de volver a tirar la acaba de volver a tirar voy a, voy a, voy a campear aquí voy a campear aquí no sé si el sonido del juego se esté oyendo muy fuerte o no o no o no o sea creo que le puedo ayudar al compañero si es que perfecto dime por favor que se fue no, no es que ni siquiera la metió en la trampa ¿saben? eso es lo peor de todo es decir estuvo muy cerca estuvo muy cerca por favor dime que le acabo de comprar algo de tiempo al compañero dime que le acabo de comprar le compré tiempo le compré tiempo al compañero perfecto yo me largo de aquí adiós monstruo o sea el monstruo ahorita de estar queriendo matar pero impresionantemente o sea es decir uff uff o sea la que le hicimos ¿saben? porque es decir no, no, no no me voy a meter para acá porque si no serían bueno de hecho creo que es hasta cierto punto mejor entrar aquí porque creo que hay más zonas por donde escapar ¿saben? o sea es que ni siquiera no puede ser no puede ser no puede ser es que es que lo sabía es que lo sabía es que mira que lo sabía ok ¿de qué lado? o sea me quedo cayendo porque es decir es impresionante la manera ok de momento no de momento no o sea es decir no quiero notificaciones por favor por cierto el juego está gratis en Play Store les voy a dejar el link ok aquí alguien ya murió puedo irlo a salvar ¿saben? puedo y de hecho lo voy a ir a salvar dime que no me vio 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 si me vio el desgraciado si me vio el desgraciado ¿y qué crees? ¿qué crees? o sea o a por mí o a por mí o a por mí o a por nadie ¿sabes? ole ole chiquito o sea no 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 o sea se tiene o sea por favor que se suelte el otro compañero porque es decir les estoy ayudando a ganar tiempo y es que encima o sea encima creo que lleva lag entonces creo que en cierto punto es ventaja bueno es ventaja para mí el tipo me quiere dar voy a quedar aquí parado y vean que tanto lag tengo pero más bien que tanto no o sea tiene lag o es muy muy malo jugando ¿saben? pero para tener ese skin no puede ser no puede ser aquí aquí me da aquí me da aquí me da o sea y el otro ¿qué? ¿qué? ¿no se piensa soltar? ¿o qué? es decir ¿qué? 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 ¿qué piensa hacer de su vida? ¿o qué? o sea es decir ya tuve el tiempo suficiente para poderse soltar pues ¿sabes qué? ¿sabes qué? tu Explorer o no ¿cómo se llama? Artem Artem 200 o algo así o sea lo siento pero no o sea es decir le compré tiempo para que se soltara para los que no sepan se pueden soltar ok voy a revisar aquí a ver qué podemos encontrar una pistola una pistola una pistola perfecto rápido rápido por favor viene a por mí o sea es que ya está obcecado conmigo el monstruo ¿saben? y viene a por mí y viene a por mí y que crees o sea tengo la pistolita de bengalas ahora hacemos un ok creo que creo que lo puedo salvar al compañero no pues sí y me acabo de golpear y me acabo de golpear dime por favor que el amigo este perfecto le acabo de dar le acabo de dar suéltalo suéltalo y vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos de aquí o sea es decir impresionante o sea le acabo de soltar un bengalazo en toda la cara o sea ya el monstruo ya me odia y además creo que soy el único el único con este skin entonces a mí me va a identificar todavía más rápido y encima otra vez se acaban de cargar a un compañero o sea necesito necesito estar tranquilito porque seguramente ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? o sea me voy a tener que sacrificar por ellos o sea me acabo de quedar cayendo de una manera impresionante porque es decir ven 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 a por mí yo sé que me tienes ganas a mí yo sé que me tienes o sea el otro no está jugando o sea es decir yo me largo de aquí o sea es que ni siquiera sé por qué el otro no está jugando ¿saben? es decir el otro no está jugando y yo aquí como tonto queriendo el nervioso ¿saben? ayudar ayudar que ya me estoy poniendo nervioso es decir yo creo que prefiero más el jugar como digamos como monstruo que como superviviente ¿saben? porque es decir como superviviente impresionante impresionante como se acaba de ir de aquí así que yo voy a aprovechar y me voy a largar de aquí lo más rápido posible antes de que me maten o sea es decir es que creo que nadie está activando lo que son los 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 de esos generadores o transmisores no sé cómo decirles o sea nadie 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 creo que los está activando ok voy a activar esto es decir el otro compañero ya está ya está totalmente uff que bien que bien uff bien 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 esto ya me está salvando la vida es decir esta partida sí o sea es que ya y el otro amigo no estaba jugando saben o sea es decir quiero quiero por favor codificar este no este ya está ya está activo entonces uff uff y además viene el monstruo a por mí no por por dónde es que que por ahí acabo de ver a alguien que corrió y si corrió quiere decir que corrió por algo no aquí está o sea en este este se puede va a venir va a venir lo sé lo sé va a venir pero bueno yo caigo de dos golpes entonces siendo un poquito conscientes me acabo de librar no sé ni cómo o sea me acabo de librar no sé ni cómo saben perfecto perfecto o sea o si me pegó no no creo que me haya pegado a mí impresionante 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 como me lo trae otra vez de regreso o sea es que esto esto es absurdo saben esto es absurdo yo 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 solamente quiero arreglar los dichosos transmisores saben y que se frene un poquito el monstruo ese o sea en si el monstruo me trae más ganas a mí saben o sea es decir yo creo que si me ve a mí y a otras dos víctimas potenciales se va por mí o sea es 100% seguro ahora si me cruzo más con este tipo que también le trae ganas entonces esto es peor ok voy a arreglar este esperamos que el monstruo no venga a por mí don't move help y yo I need help acabo de cagar perfecto o sea por ponerme a ver los dichos mensajes perfecto va a venir a por mí va a venir a por mí yo me largo de aquí lo más rápido lo más pronto posible o sea es que es que está cerca está cerca pero no lo veo o sea no sé ni por qué o sea la primera partida la tuve que haber jugado de monstruos o sea hubiera jugado más tranquilito no sé por qué pero se juega más relajado jugando de monstruo que de víctima como siempre yo creo que en todos los juegos nadie quiere ser una víctima en un juego y mucho menos morir tempranamente como lo hizo bueno no explore sino Artem 200 no sé qué que de hecho es que no estaba jugando creo que si ya lo arregló ok mira yo lo voy a arreglar ya si me pega ya es otra cosa ¿saben? ok vamos 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 por favor por favor por favor viene 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 perfecto muy bien por favor que nos acerque el monstruo por aquí acabo de cagar es que es que soy soy malísimo en esto ¿saben? soy pero pésimo pésimo en esto de hecho también se me olvidó comentarles una cosita importante y es que estoy probando otro estoy probando otro grabador de video a ver qué tal qué tal funciona este ok que me largo de aquí creo que tenemos dos generadores o eso creo tenemos dos generadores el doctor me va a ayudar o sea me habían pegado y ni siquiera me había dado cuenta ¿saben? o sea es decir qué mal que estoy que no sea impresionante es que ya saben que cuando comento no me digamos no me fijo mucho en digamos cosas como como que me van a golpear ¿saben? es decir yo me me concentro más en comentar y en que mi perro deje de estar haciendo ruido porque si no entonces me voy a enojar mucho y sigue haciendo ruido y sigue haciendo ruido y sigue haciendo ruido por favor que se calles es decir estoy hablando un poquito más fuerte porque no se calla ¿saben? no sé es decir está rascando ahí un mueble ¿saben? no sé molesto molesto ok la acabo de cagar perfecto no 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 hay problema no hay problema porque de momento vamos a escapar o sea es decir el monstruo es malo ¿saben? o por lo menos eso aparenta o somos los más pros ¿saben? porque de momento creo que solamente ha agarrado a un jugador y era el jugador que no estaba jugando creo que me estoy dirigiendo hacia donde está el monstruo o sea no 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 me tengan no menos mal menos mal menos mal ok dime que esto esto ya ya lo recogieron ¿no? pues bueno tengo una cajita de herramientas que creo que esta cajita de herramientas servía para digamos destruir las sillas o era un personaje en sí a ver dejen checo necesito ayuda ok voy a ir a ayudarlo no no se puede o sea no sé para qué sirve esta cajita no es de medicamentos o eso creo ¿dónde está? the hunter is near me o sea el el este ¿cómo se llama? el monstruo está con el doctor o doctora que me acaba de ayudar impresionante bueno de mientras como no lo veo voy a arreglar este otro focus on the coding ok perfecto ok no sé dónde está el monstruo por favor que no me lo traigan aquí o sea yo me quiero concentrar en arreglar esto ah que bien que bien que bien si si que bien pues mira pues mira 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 yo me largo de aquí yo me largo de aquí vamos a jugar aquí o sea me traigan las a mí eso que lo tenga claro es decir el monstruo me odia el monstruo me odia brutalmente ¿por qué? porque le hago esto o sea es decir y como le hago esto se molesta mucho más y me va a querer matar mucho más entonces pues aquí lo voy a entretener unas párdenas me cago en su a ver a ver a ver a ver ya no lo puedo entretener más porque seguramente me va a querer matar ahora necesito un lugar por donde voy a ir ok necesita ayuda pero 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 si ayuda necesito yo o sea es decir ayuda necesito yo es decir estoy aquí con el monstruo y el monstruo está muy 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 pero que muy 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 molesto ¿saben? perfecto perfecto ok ok el monstruo el monstruo que quiere hacer va a destruir eso no no va a destruir eso pero yo me largo de aquí así que lo siento monstruito me largo de aquí o sea es decir ok ok bien 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 o sea es decir el monstruo me 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 tiene unas ganas el desgraciado este que 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 es es imposible ok ok o sea vean 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 o sea es lógico que me odie a mí o sea es decir si un jugador a ustedes jugando este juego se les pone así en plan de uy uy no me agarras no me agarras si me agarras no me agarras eh ya sabría ya abrieron las salidas o sea yo aquí lo voy a seguir entreteniendo compañero o compañera así que si por favor me pueden ir abriendo la puerta sería algo fantástico y que bien no no sé es decir impresionante o sea es decir amigo amigo aquí estoy yo espero yo que sea jugador pro y se sepa levantar saben sepa levantar entre las cenizas y hacer algo saben ok el amigo este el amigo este o sea lo voy a estar molestando siempre 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 lo voy a tener aquí a ver creo que el tipo o si puede golpear si si puede golpear si puede golpear si puede golpear si puede golpear está claro que puede golpear y no le debería de estar molestando o sea es decir yo debería de aprovechar el tiempo que él se va perfecto se larga se larga yo voy a abrir esto por favor por favor por favor por favor abre abre no puede ser no puede ser por favor por favor por favor ya no me dio tiempo ya no me dio tiempo ya no me dio tiempo perfecto perfecto o sea es decir estoy o sea si logro salir de esta soy el jugador no cállate 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 que me va a matar o sea es decir miércoles 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 jueves viernes sábado no puede ser o sea el tipo es malo o sea es malo pero con con m de mucho saben el tipo es malísimo es malísimo pero pero malísimo malísimo ok me 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 tengo que largar de aquí de alguna manera o sea esto si es para la 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 silla saben o sea me estoy poniendo nervioso que no debería no debería de poner o sea espero que el otro haya como se llama haya abierto la otra puerta mientras yo le estaba dando tiempo saben porque como no haya abierto la puerta me voy a molestar mucho ahora ahora lo que falta es encontrar la otra puerta creo que estaba por aquí espero saben es decir espero que no me encuentre atrás al monstruito ese ok ok creo que de momento no 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 está por aquí pues espero ok la puerta debería estar en en algún en alguna orillita de estas saben en alguna orillita de estas debería estar y el otro compañero no sé que está haciendo saben igual está jugando con el con el monstruo este ok aquí aquí hay una de estas calabazas que debería de abrir porque creo que si lo cambio por por uno de estos botiquines eh me salvo saben perfecto abrimos esto y donde estará la la puerta saben es decir es que ni me fijé donde estaban las puertas que es lo lo peor de todo ok perfecto perfecto no 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 hay problema no hay problema me voy a mover de aquí eh no no lo cambié verdad soy soy idiota soy idiota soy un idiota por no haber tomado lo que es la esta perfecto la cambiamos y me la voy a enchufar me la voy a enchufar perfecto ok ok no 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 tiembles tú relájate o sea o sea es decir encima se está metiendo le acabo de caer o sea exactamente es decirlo no me jodas no me jodas que viene por mí no me jodas que viene por mí por favor no 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 perfecto perfecto creo que si me quedo quieto no me no me encuentro o por lo menos eso miércoles miércoles jueves viernes sábado domingo no sé ni como me lo acabo de quitar encima soy 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 el mejor jugador que hay o sea es decir no hay mejor jugador que yo o no hay peor jugador que él saben no sé es decir aquí es un 50-50 ok me voy a meter por aquí y yo solamente me quiero meter un poquito ok esto eh como not un use it no sé qué o estoy entero de vida o o la acabo de cagar y ya no me dejó curarme curioso 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 necesito necesito donde o sea el otro tipo estaba pidiendo ayuda ah no de hecho ahí me marca mi barra de vida justamente arriba a la derecha en la esquinita ahí estoy yo mdr droid pro debería decir thank you o sea es decir sí 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 muchas gracias sí te acabo de 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 ok ok lo acabo de golpear creo que lo puedo salvar creo que lo puedo salvar teniendo la vida completa ahora ahora como como lo salvo o sea es decir creo que lo estoy rodeando o eso espero perfecto allá están me voy a poner aquí y de hecho debería aprovechar para abrir la puerta pero como soy idiota voy a ir y lo voy a salvar no me pregunten por qué pero lo voy a salvar o sea es decir lo siento amigo pero me me largo de aquí me largo de aquí lo más rápido posible y dónde está la puerta saben no sé es decir me gustaría saber dónde está la asquerosa puerta porque es decir ahora ya ninguna de las dos puertas encuentro esto esto es magnífico saben esto es precioso o sea creo que está ya una de las puertas perfecto por favor por favor o sea es decir que que me deje en paz el monstruo un segundo y abro la puerta y me largo o sea es decir creo que le acaban de golpear efectivamente le acaban de golpear por lo menos ya tengo abierta la puerta y sé dónde está ahora el problema sería que si lo matan va a venir directo por mí ok 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 por favor por favor por favor por favor o sea como rayos es que te golpea saben por favor por favor por favor hijo de creo 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 que creo que le ayudé o sea nos podemos largar de aquí nos podemos largar de aquí si está media vida esta media vida el otro compañero así que me largo de aquí me largo de aquí me largo de aquí lo siento lo siento monstruo o sea es decir uy 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 me acabo de llevar un golpe pero acabo de escapar o sea es decir impresionante o sea ya si el compañero mío no escapa de hecho lo vamos a espetear un poquito o sea tiene el librito ese mágico perfecto acabo de escapar muy bien muy bien o sea solamente o sea el peor monstruo del juego o sea menos es decir el peor pero por por mil saben así que bueno espero les haya gustado o sea no me expliqué nada del juego saben pero yo creo que ya lo vieron ya lo disfrutaron ya lo gozaron un poquito conmigo ya lo sufrieron porque también yo sufrí un poquito pero bueno aquí lo voy a dejar espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima la próxima chau Gracias.